cómo desactivar el micrófono en iphone hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también quiero decirte que el procedimiento que vamos a realizar el día de hoy pues lo puedes aplicar en tus dispositivos iphone modernos y antiguos listo entonces una vez dicho esto vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra redita de configuración listo una vez aquí pues vamos a fijarnos que tengamos todas las actualizaciones al día cómo lo vamos a hacer es muy sencillo vamos a dirigirnos a la parte en donde dice general y aquí nos vamos a dirigir a la parte superior y vamos a ver en actualización de software una vez que no salga esto significa que todo está bien porque vamos a checar esto porque a veces suele ser pues error de él la nueva actualización no entonces por eso algunas veces se modifican entonces es muy importante que ve siempre verifiquemos si tenemos la actualización pues al día bueno si todo eso está correcto entonces vamos a dirigirnos pues por ejemplo a cualquier aplicación no en este caso digamos whatsapp entonces lo vamos a buscar y aquí pues simplemente para desactivar el micrófono vamos a dar un clic aquí y de esta manera pues ya no estará activo nuestro micrófono lo mismo podemos hacer con cualquier otra aplicación espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios y pues sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo